Que ahí anda revisando las sábanas y dice que no ganó Claudia. No, 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 no alcanza a entender la nueva realidad del país por esa prepotencia. Ese clasismo, ese racismo, que los hace sentirse superiores, dice, ¿cómo es posible? Seguramente están viendo las sábanas, ¿no? Pues de la delegación Benito Juárez, sí. O de otras colonias que, claro, ahí en Benito Juárez, ya les platiqué en una ocasión, que propusimos un candidato, abogado, pero además un hombre bueno, íntegro, católico, pero auténtico. Este, hispanista, sobre todo honesto, el maestro Batis. ¿Y qué creen? Se perdió. ¿Quién le ganó? La verdad, no sé, cualquiera. Era como cuando empezábamos nosotros allá en Tabasco y yo decía que si ponían de candidata a una vaca, con todo el respeto, ganaba la vaca. Porque era el aparato y la compra de votos y el tráfico con la pobreza de la gente, todo eso se acabó. Pero si van al resto del país, pues ahí las sábanas, pues les van a demostrar otra cosa. Es muy sencillo, por eso de la subrepresentación. Son 300 distritos federales y Claudia y el movimiento de regeneración ganó en el 85 por ciento de los distritos del país. Como 200, de los 300, ¿cuántos? 256. 256. Así lo decidió la gente. Pero bueno, vamos con el informe.